Hola mis niños hermosos, mis princesas y mis príncipes de grado primero, amores hermosos, el día de hoy no voy a poder estar con ustedes en clase, pero les mando un abrazo fuerte, 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 que les llegue a cada uno, amores hermosos, acuérdense que siempre cuando nosotros iniciamos una actividad, le damos gracias a papá Dios, entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a dar gracias a papá Dios, porque nos regaló este día, porque nos regala nuestros papitos y por todas esas bendiciones que nos da en cada momento, listo amores, recuerdan que hace ocho días nosotros quedamos en esta parte de la mariposita, nos hacía falta un pedacito, entonces muy juiciositos como sé que ustedes son, vamos a completar esas alitas que nos hacían falta, bueno amores, entonces lo vamos a hacer con puntitos igual que empezamos a trabajar la clase pasada, bueno entonces vamos a ir colocando los colorcitos que la profe nos va a ir diciendo, listo, entonces esperenme un segundito, ya teniendo nuestros colores, entonces entonces vamos a escoger el amarillo, recuerden que la profe nos había dicho, cierto, que el amarillo es un color primario, listo amores, entonces acuérdense que el amarillo no se obtiene de ningún otro color, entonces por esta razón se le dice color primario, listo hijos, entonces vamos a hacer muchos puntitos, acuérdense que si lo estamos haciendo con los marcadores, no vamos a hacerlos, no vamos a hacer tan fuerte porque podemos dañar el marcador, entonces la idea tampoco es que nos quedemos sin marcadores por un momento, bueno amores, entonces vamos a llenar de muchos, muchos puntitos, que nos quede bien, 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 la profe hizo rayoncitos, bueno ya borramos ese rayoncitos, bueno ya borramos ese rayoncitos, bueno amores, entonces el otro color que nosotros habíamos dicho, hay otra raya, que habíamos dicho, la clase pasada que era un color primario, ¿cuál era? el azul, cierto, entonces vamos a hacer esta parte de nuestra alita de color azul, listo, bueno, la idea es que la hagamos bien llenita, listo, acuérdense, uy, con la profe, coloca, es la muestra, bueno hijos, nosotros ya sabemos que tiene que llenar, que quedar bien llenita de puntos, y el último color primario es el rojo, cierto, entonces, esperen un segundo, listo, acá vamos a colocar muchos puntitos rojos, listo, que esa mariposa quede bien, bien colorida y llena de puntitos, entonces nosotros nos estamos dando cuenta que no solamente coloreamos cuando hacemos esto, cierto, no solamente estamos coloreando cuando no levantamos la manito de la hoja, sino también podemos colorear con puntitos, listo, entonces esta es la magia del punto, y se ve precioso, bueno amores, vamos a borrar estas rayitas, listo, desaparecieron mágicamente, bueno amores hermosos, entonces como les decía, antes de borrar todas las rayas, entonces vamos a terminar de colorear con puntos nuestra mariposa, listo hijos, como no estoy con ustedes para ver la tareita, entonces vamos a subir, si, la fotico al cladrón, van a tomar bien hermosa esa foto, y la van a subir al cladrón para que la profe pueda ver sus hermosos trabajos, listo, preciosos y preciosas, entonces esto es todo por el día de hoy, les mando otro abrazo gigante, gigante, los quiero mucho amores, Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana.